Ok, bueno, al fin Bueno, ¿qué es lo que quieres? Dime ya Sé que no se está mirando, ¿cierto? Pues, pues, pues sí, ¿no? Sé que no se está mirando Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres? Eh, eh, Daisy Drones, ¿estás bien? ¡Claro! ¿Por qué no habría de estarlo? Porque perdí a mi oveja ¿Tú, tú, qué cosa? Mi oveja ¿Te acuerdas de ella? Eh, sí, ¿y yo qué tengo que ver con eso? No lo sé, ¿qué tal vez tú la tengas? No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? Te estoy hablando ¿Estás sordo o qué? Ah, ok Bueno, sí tengo tu oveja, ¿ok? ¿Ves? Ahí viene ¿Lo ves? ¿Estás salvo? No pasa nada No pasa nada, no pasa nada Oye, cálmate Muy bien, me calmo De todas maneras, ya aquí está Lily Y todo está a salvo, ¿eh? Y bueno, ya que estamos aquí Y ya me calme un poco ¿Quieres venir a... no lo sé A tomar un café o algo así? Claro Pero tengo que encargarme de un asuntito Previo y ya ¿Quién es ella? Ah, Florsha y mi asistente Está andando conmigo un rato un paseo Creo que está enamorada de mí, ¿sabes? Eh, así que... Voy a hablar con ella y... Nos iremos al café ¿Ok? Ok Nos vemos luego Sí, nos vemos... Luego, supongo Bueno, me salvé Me salvé Por fin te desocupaste ¿No sabías que estaba ahí? No sé por qué tienes que andar con otras Vamos, Flutter A mí no me hables Flutter Ni largo de aquí Pero Flutter, yo... Pero Flutter nada Pero Flutter nada Oh